Tal vez a nadie le imposte pero igual voy a hacer este video Así que hoy les traigo mi opinión de los perros y gatos Tal vez algunos se ofendan por mis gustos y se desuscriban Pero eso no es necesario Todos tenemos nuestros gustos Tienen que ser respetados Así que ya comencemos por los perros de mi ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video